¡Gracias! 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 La serrónica de mil madrosa Todas las heridas de mil madrosa La serrónica de mil madrosa Dime si tú quieres bailar con el sol ¿Qué pasarás tan cosas contigo? Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol La serrónica de mil madrosa Dime si tú quieres bailar con el sol Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol Y yo, de las, de las mariposas Contigo, con todos los obras, y más, ¡vegui! Yo vendo los ojos negros, que me los diré ya Los pendurejos de hoy, porque me han tratado más Ojos de los tránsitos de los ojos, porque me miráis así Tan alegres para otros, y tan grises para mí Vos de mi cielo, más que el amor de Dios Toda la noche en la pasión, suspirando por Dios Vos de mi cielo, más que el amor de Dios Toda la noche en la pasión, suspirando por Dios Vos de mi cielo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!